¡Suscríbete al canal! 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 mato. ¿Este es Daniglés? Ah, no, es Jair, es Jair. Con calma, bro, con calma, somos panas. A ver, Daniglés, ¿dónde viene? Es que no veo el Daniglés, ¿eh? No veo el Daniglés. ¿Dónde va? Vale, Daniglés, Daniglés, ninguno de estos güeyes es. Va, no lo veo, vale, va para allá apenas. ¿Con quién me choqué, güey? Échale para atrás, échale para atrás, échale para atrás. No, loco, ¿qué es esto? Esto es muy enfermo, ¿eh? ¿Quién puso esto? Vale, vamos. ¡Ya no veo a Daniglés! No lo veo, chicos, no lo veo. Creo que viene atrás de mí el Daniglés. ¿Con qué carro iba, güey? ¿Era ese güey? No, no era ese güey. ¡Era ese güey! Ah, no. No, 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 no distingo quién es. Lo siento, chicos, no distingo quién es. A ver, eh, es que quiero matarle. ¿Yo no he visto a Daniglés? Chicos, ¿dónde está Daniglés? Lo tuve que haber visto con esto. Vale, ahí va. Ya lo tiraron al güey. ¡Fua, loco! Con esto, con esto nos van a alcanzar todos, loco. Con esto nos van a alcanzar todos, güey. No puede ser. No, loco, con este nos van a estar tirando una y otra vez. Una y otra vez, ¿no? Como debe ser. No nos vamos a escapar, güey. ¡No nos vamos a escapar, güey! ¡Qué feo cara a cara, hermano! ¡Fua, a ver si... ¡Ah, loco! Nos van a empezar a tirar. Nos van a empezar a tirar. ¡Loco! Nos van a empezar a tirar. ¡Nos van a empezar a tirar! ¡Nos van a tirar, güey! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Venga, le ganamos a Aiden! ¡Le ganamos a Aiden! ¡Le ganamos! ¡Todos contra uno! ¡Todos contra uno! ¡Ah, no! Aiden nos está dejando pasar. Vale, vale, vale. ¡Edwin Game! ¡Hay que tirar al Edwin Game! ¡Viene por nosotros ese güey! ¡Viene por nosotros ese güey! A ver, no lo queremos tirar realmente, sino defendernos, ¿vale? Porque no podemos tirarlo. Él va detrás de nosotros. Pero me refiero a que defendernos, ¿no? Porque seguramente viene a por nosotros. Viene a tirarnos. Hay que defendernos, chicos. Ah, mira ese güey. De verdad, Daniel. De verdad, me encanta que me caigas en la cabeza. Así como tu prima. ¡Digo, epa! Digo, tú... No, no. La estoy cagando. ¡Ay, ay, ay! Casi me tira esa cosa. ¡No! ¡Ya se nos fue un camarada! ¡Se nos ha ido un camarada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay el Edwin! ¡Buenísimo! ¡Acá el güey contra Edwin! ¡Buenísimo! ¡Loco, no! ¡No! ¡Aaah! ¡No, güey! ¡Voy yo! ¡No, chicos! ¡Qué terrible, güey! ¡Qué terrible, güey! ¡Van a tirar a aquellos camaradas también, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Los van a tirar, güey! ¡Ya los tiraron! ¡Ya se despacharon a varios! ¡Ya se despacharon a varios! ¡No, loco! ¡No puede ser! ¡Vira, mira, mira! ¡Ahí están, güey! ¡Mis camaradas! ¡Ahí viene un güey! ¡Viene un güey! ¡Edwin! ¡Chelito! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Vale, vale! ¡Ay, ya salió volando un güey! ¡Ahí viene el Abdi! ¡Danny Igles! ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo andamos, bro? ¡Está difícil la cosa, ¿no? ¡Está difícil la cosa! ¡Sí, lo entiendo, bro! ¡Échale, Dani! ¡Échale, Dani Igles! ¡Ah! El Eden Game tratando de tirarnos, güey Me voy por acá Me voy por acá ¡Vale, me encanta, güey! Yo queriéndome ir por allá ¡Uf! ¡Lo siento, cabrón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pérate, güey! ¡Pérate! Porque están los turbos aquí, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Jair, güey! ¡Ey, der! ¡No, Jair! ¡No, Jair! ¡Se nos fue nuestro camarada, Jair! ¡Fua, loco! ¡Mira nomás, güey! ¡Está fea la cosa, cabrón! ¡Está feísima la cosa, hermano! ¡Ay, viene este güey! ¡Tengo que ponerle esto sí! ¡Tengo que ponerle esto sí! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con calma! ¡Vale, Jair es buena persona! Aunque nos debería de estar tirando, ¿eh? O sea, ahí no debería de haber excusas ¡Pero a ver, chicos! ¡Por favor! ¡No, Jair! ¡Eres un cabrón! ¡Jair, dinero! ¡Bienvenido! ¡Fua, loco! Si tiraran los de adelante ¡Sería algo tristísimo, hermano! Por ahí veo un coche de rampa, ¿eh? Que no me inspira nada de confianza, loco Por favor Por favor ¡Cherito, loco! ¡Cherito, hermano! ¡Un poquito de piedad, Cherito! Está muy cabrón, güey Está muy cabrón Está muy cabrón Ya ni vi quién llegó, güey ¿O sí saludé a quién llegó? Creo que no, ¿eh? No me vas a tirar, chuy Por favor ¡No me vayan a tirar! ¡No me vayan a tirar! ¡No me vayan a tirar! ¡Uy! Edwin ¡Te amo, bro! Gracias por matarte Antes de matarme, Edwin De verdad Eres la mejor persona del mundo ¡Ay, ay, ay! Me está costando No me vayan a tirar, por favor Ya casi llego Daniglés Quítese, señora Por favor Ya casi llego Gracias, Edwin Por ser tan buena persona, hermano Gracias, bro Gracias No te voy a tirar nunca en la vida, bro Nunca en la vida Te voy a tirar A lo mejor sí Pero en otro sentido, ¿no? ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no Vale, no tire Abdi No tire Abdi No tire Abdi ¡Wow, loco! Yo quería chocar nada más al, 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 al este Al vigilante, güey Vale, no tire Abdi Vale, vamos a dejar que Abdi llegue, ¿vale? Vamos a llegar a que... Abdi, Abdi Con calma, bro Con calma Aquí somos panas, bro No, es muy jodido eso, loco Vale, voy a, voy a subir Para no matar a nadie Ahí está ¡Ja, huevo! De poquísima madre, güey Lo que acabo de hacer De poquísima madre A este güey, sí A este güey, sí No, al Chuy Amador no lo dejo llegar, eh Al Chuy Amador no lo dejo llegar No lo dejo llegar al Chuy, eh A ver, chicos, quítense ¡Al Chuy no! ¡Tienen al Chuy! No, chicos, nadie lo tira, güey Nadie lo tira, pichichu y amador Ya se lo pasó el Chuy Amador, eh Vamos Ahí está, perfecto Buenísima volada Ahí está Perfecto, chicos, perfecto A ver si podemos hacer algo acá Hacemos así Hacemos así Y nos vamos, chicos Vale, no No sirve de nada, güey Vale, chicos Tengo camión pincho Puedo tirar al Chuy Amador ¿Dónde está mi copa Chuy Amador? Dani Igles Contra Chuy, eh Ah, que el Chuy Ya está aquí El desgraciado asqueroso, eh Chuy Amador Eres un asqueroso, güey Eres un asqueroso Bros Fua, loco Aquí hay reuniones de Chicos Chicos Piedad con las grúas Por favor Vale, vale, vale Maten a Chuy Chicos Maten a Chuy Va con Un tanque Sí, ahorita lo van a matar, eh Ahorita lo van a matar Al Chuy Amador Vamos Vamos Ahí ¿Por qué veo tanto güey volando? ¡Ay! ¡Chuy! ¡Chuy, chuy, güey! Vamos 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 Vale, tiran a Chuy Esa es Carrey, dale, dale, carrey Dale, hombre Ay, es que este güey se frena Vamos Uy, apenitas, eh Vale, vale Perfecto Corre, Ruiz Uy Vale, me toca tanque Voy con Chuy Voy con Chuy Voy con Chuy Voy con Chuy 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 Amador Vale, viene un güey Acá atrás También El Dani Igles Los tres Vamos primero Vamos 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 No quiero matar No, loco Pero Loco Respeta a mi compa Edwin Chicos No, 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 no Uy, casi me caigo, loco Iba a tirar al camión pincho, hermano Porque tiró Tiró a una grúa, hermano Al Edwin Game No, no alcancé a ver quién era El camión pincho, hermano Pero, hermano No, no La grúa es lo más Espérate, espérate No empujes, güey Pásale, pinche grúa Hijo de su madre Le está pidiendo permiso a un pie Ahora déjame rebasar Espérate Ahora déjame rebasarte, grúa Porque no te voy a hacer nada Déjame rebasarte Ahí está Ahora vamos por el Chuy Amador Chuy Amador El Chuy Amador Daniglés Por ahí, cuidado, eh Viene el Chuy Chuy Amador Ay, el Chuy El Chuy Mira, aparece el Desgraciado Reaparece el Chuy Amador Ay 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 Ay, ay, el Chuy Estamos atorados como Como prima con la Amadora, eh Vale Brincamos Cuidado, eh Cuidado, viene la raza Ay 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 Ya me cayó ese, güey Ay Feidiova No Pensé que no me había visto, güey Dije, güey Bueno, por lo menos tiro al primero Eso habla de que no busca Chupacamareas Sino que está jugando bien Tirando a los primeros Esa es Feidiova Sí se juega, hermano Buscando tirar a los primeros Está feo el cara a cara Porque ponen estos carros, güey O sea, está feo, eh Es que estos carros No pueden esquivar a nadie, güey El pantito El pantito El pantito Dale, bro Dale, bro Si no, no pasó Si no, no pasó Bueno, aunque no pase, bro Venía un camión pincho Ay, ay, ay La grúa, la grúa, la grúa La grúa, la grúa Dejen llegar a la grúa, chicos Dejen llegar a la grúa Por el amor de Dios Que ya está ahí, hermano Ahí, Dani Edwin, Edwin, Edwin Casi te mato, Edwin Ahí va Carrey Vale, chicos Voy primero Cállate, 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 Ruiz Cállate, Ruiz Cállate, Ruiz Cállate, Ruiz Cállate, Ruiz Por favor Por favor Pido piedad Por favor Voy Contractor Contractor Estoy muertísimo Ese güey ¿Cómo revivió? Bueno, ese güey ¿Lo que hizo, güey? Me sacó hasta de pedo Casi Si no fuera por el Por el dirigible, güey Se lo hubiera pasado Chicos, estoy jodido, eh Estoy muy jodido Estoy muy jodido, hermanos Hay que ser sinceros A ver Ya iba por delante Está muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Eider se mata Con tal de no matarme Eider, pero soy Voy primero O sea, me puedes matar ¡Ay, el Edwin! ¡El Edwin, güey! Edwin, tú también me puedes matar, eh Vale Yo me mato No se preocupen, güey Vale, me ponía que iba primero, güey Está muy jodida la cosa No hay nadie que se lo haya pasado Mira, ahí va el primero En tractores Yo soy el segundo Este güey es el tercero Digo, yo soy el segundo Ese es el cuarto El segundo se llama Yair Y ese es el cuarto ¿No? El famoso Shui Amador ¿No? Mejor conocido como Shui Amador ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ay, qué bueno que se cayó! ¡Qué bueno que se cayó el camión pincho! Pasó Pero bueno No me sirve de mucho, eh No me sirve de mucho Porque ahorita va a reaparecer el camión pincho, hermano Viene tanque, además ¡No! ¡No! ¡Dreco! 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 ¡Píselo, hermano! ¡Píselo! ¡Vale, vale! ¡Qué suerte, eh! Cuidado ¡Oye, viene Carmen! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡No quiero que me de Carmen! ¡No! ¡No se puede, güey! ¡No se puede, Chui! ¡Ah, vale! ¡Que Chui se lo pasó, hermano! ¡Grande, Chui, eh! ¡Grande el copa, Chui! ¡Chui se lo pasó el desgraciado, eh! ¡Vale! ¡Cabecita del Carbrake! ¡Me manda al carajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡No, güey! ¡Lo tiraron! ¡Tiraron al Chui Amador, hermano! ¡Lo tiraron, güey! ¡Faltaba poquito para el Chui, eh! ¿Para qué? ¡Vale, voy segundo! ¡Fua, loco! ¡No nos lo pasamos, eh! ¡No nos lo pasamos! ¡Es que todavía quedan camiones pincho, loco! ¡Quedan camiones pincho! ¡Quedan tanques! ¡Vale, ahora voy primero yo! ¡Ya entiendo por qué viene un camión pincho a... ¡A toda madre! ¡Vamos, vamos! ¡Chui, chui, chui! ¡Cuidado, eh, Chui! ¡Ay, ay, ay! ¡Este güey, ¿de dónde salió? ¡No, mi loco! ¡Ya va a venir aquí, güey! ¡Te voy a dar un abrazo, hermano! ¡No puedo! ¡No podemos! ¡No podemos! Lo peor es que ya no tardan en pasárselo a alguien, de seguro Bueno, ese güey de verdad hace wild ride, eh El pantito hace wild ride, de verdad me encanta, loco Cuidado, viene el camión pincho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, Ruiz! ¡Fua, loco! ¡Mira ese güey! ¿Dónde aparcó? ¡Chui, hermano! ¡Ay, ay, 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 Dreco! Bueno, Dreco, ¿cómo se echó el Chui? ¡Ay, ay! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡No! ¡No, no, güey! ¡Te amo, bro! ¡Te amo de verdad mucho! ¡Abdi! ¡Abdi, Abdi, 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 te amo! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo! ¡No! ¡No! El cabrón da marcha ¡Ay, que hay que ser cabrón! ¡Ay, que sí, cabrón, güey! ¡No podemos, güey! ¡No podemos, güey! ¡No podemos, güey! ¡Hicha, Abdi, güey! ¡Con su madre! ¡Pete, Abdi! ¡Ahorita se borre mis cabrón, eh! ¡Te quiero ver llorar, mi graciado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Perdóname, güey! ¡Dreco! ¡I love you, bro! ¡Drequito, güey! ¡Ay, ay, ay, el Pepe! ¡Ay, el Pepe! ¡No! ¡Chicos! ¡No, Abdi, Abdi! Vale, por lo menos me ponía que iba primero O sea, que no hay nadie que se lo haya pasado ¡Vamos a buggeándolos, chicos! ¡Venga, vamos a buggeándolos! ¡Como machos! ¡No, el de ahí ya no! ¡Bueno! ¡Dreco, güey! Como que hoy andas muy brincador, ¿no, cabrón? Como que hoy brinca mucho el Dreco, ¿eh? Como su prima ¡Digo, epa! ¡Epa! 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 Por favor, ya quiero pasar... No, viene un pinche camión Pinche asqueroso ¡Vamos, Jair! Tú y yo hasta el fin, hermano Como en los viejos tiempos, hermano Desde que inicié a transmitir GTA Tú y yo éramos el 1 y el 2 Venga, hermano Esta vez no lo pasamos, ¿eh? Esta vez no lo pasamos ¡Ay, Jair! ¡Ay, Jair! ¡Ay, Jair! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el Abdiel! ¡Quítate, Jair! Vale, vale Se murió el Abdiel Bueno, no Eso no es buena noticia Eso es lo peor que puede pasar ¡Ay, este, güey! Me saca P2, el cabrón ¡Espérate, güey! ¡Espérate! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, güey! ¿Ahora cómo le hago, cabrón? ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Así! 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 ¡No puedo, güey! ¡Quiero darme la vuelta, pero para el otro lado! ¡Quiero darme la vuelta! ¡No! ¡Abdiel! ¡Eres un cabrón! ¡Abdiel, eres un cabrón! ¡No puedo, güey! ¡Ah, no puedo, güey! ¡Abdiel anda reapareciendo, pero es que se mata, güey! ¡A ver, Abdiel! ¡A ver, pongamos atención en Abdiel, ¿vale? Grabemos clips. Sí, el Abdiel anda reapareciendo, pero es que se mata, creo. O se mata a propósito, güey. Buena pregunta, ¿eh? Porque, claro, puede estarse matando a Adrede. ¡Ah! ¡Aprieta las nalgas, Dizuno! ¡No puedo, Raúl! ¡Lo intento, hermano! ¡Dreco! ¿Cómo andamos, bro? ¿Ya decepcionados, Dreco? ¿Ya decepcionados de la carrera? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, muchachos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Aaah! ¡No puedo, no puedo, güey! ¿Ya habrá alguien que se lo haya pasado? No sé si ya hubo alguien que... ¡Ay, güey! ¡Ya, ya! ¡Y! ¿Cómo se despacharon estos dos camaradas, eh? ¡No puedo irse, loco! ¡Voy cuarto, hermano! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Esperate, güey! ¿Qué no estás viendo, camarada? Es que, Jair, de verdad, bro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 Jair! ¡No! ¡No podemos, güey! ¡No podemos! ¡Ya me cansé, güey! ¡Ya me cansé, güey! Ya se lo tuvo que pasar a alguien, ¿verdad? Sí, güey, ya van con motos, ya van con motos Ya se lo pasó a... ¡Ah, no! ¡Sue amador y no sé quién más! ¡Tincho! Gracias por venir, bro Aunque vienes aquí al desmadre, bro No está reapareciendo Lo estoy viendo y se cae porque lo chocan Vale, vale, vale Vale, Carrey ya quedó segundo Dreco ya se fue Y ahí ya se fue Creo que es lo más conveniente, ¿eh? A ver, cinco veces lo voy a intentar más Si me caigo cinco veces Me salgo, ¿vale? Y nos vamos a otra actividad Que nada más es este punto y ya, ¿no? Este punto y regresar en motos O bueno, ellos porque traen la moto La motofagio Seguramente es el carro Que se escogieron Aguanta, 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 aguanta No me vengas a chocar Vale 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 Vamos Agarra, 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 agarra Vale, chicos Ya con esto me lo paso, ¿eh? Ya con esto me lo paso Ya no pasa nada Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Oh Ah, espérate Pensé que estaba aquí la La meta, güey Ya está, chicos Llegamos Edwin Ah, qué desesperante, güey Hay un güey Que acertó en la Predi Ya está, chicos ¡Suscríbete!